Dice, ¿está usted de acuerdo con la extradición de parturienta haitiana? Hay un error ahí, no es extradición, es deportación. Sí, exportación. Porque tradición tiene una connotación jurídica diferente. Exactamente. Pero bueno, quien lo escribió no es abogado y hay que entender eso. Entonces vamos a ponerle que la gente entienda que es... Deportación. Exactamente. Que la gente entienda que es... ¿Está usted de acuerdo con la deportación de parturienta haitiana? Esa es la pregunta. Ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta interrogante. Muy bien. Miren, Migración dice sobre parturienta haitiana. Si usted está ilegal, yo lo puedo sacar debajo de la cama. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Mirex, catalogó de injustas e inoportunas los comentarios emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de los Estados Americanos, OEA, acerca de la deportación de embarazadas haitianas en condición migratoria irregular en República Dominicana. El director de Migración, Enrique García, afirmó que la deportación de embarazadas haitianas en el país no es una acción ilegal, puesto que el reglamento de la ley de migración lo que prohíbe es la detención de las mujeres en esta condición, es decir, en estado de embarazo. Si usted está ilegal, yo lo puedo sacar debajo de la cama porque la ley me lo permite, dijo al ser entrevistado en el programa radial el gobierno de la mañana que se transmite por la emisora amiga de este sistema de televisión, la Z101.3 FM. Muy bien, ahí están las imágenes, ahí está García dando las declaraciones, hay una, sus declaraciones, vamos a escucharlas, vamos a pedir que nos las pongan y que nos den retorno acá. Adelante. Aquel extranjero que no se ajuste a las leyes dominicanas tiene que abandonar otro territorio y si no lo abandona por la buena, pues lo abandona por la mala. Hoy, hoy, oye bien, hoy yo recibo un avión de los Estados Unidos que me llega cada 15 días con deportados. Pero es cierto que se hicieron dentro de los hospitales o en el entorno de los hospitales. No, nosotros no lo hacemos dentro de los hospitales, aunque no, no lo prohíbe la ley. Oye bien, si usted está ilegal, yo lo puedo sacar debajo de la cama. Si está ilegal porque la ley me lo permite. Ahora, dentro del marco. Bien, muy bien. Adelante, Francis, vamos a ver tu opinión acerca de... Mira, nos está resultando un tanto duro a veces las declaraciones de funcionarios en los contextos. En este caso, recuérdense que está siendo asediada, como he dicho, la República Dominicana y cuestionada por su toma de decisión de cumplir con las normativas migratorias para el territorio dominicano. Y la autoridad dominicana está actuando. Ahora, ya se había advertido de que podríamos ser objeto de castigos internacionales en el sentido que hoy vemos que también tenemos que defendernos, como siempre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y así han sido las decisiones de la misma Corte Interamericana. La OEA, que ha debido de jugar un rol importante por los pueblos de América, o en América, o en el Caribe, la República Dominicana le ha resultado siempre una... No sé cómo autodeterminación, calificar, como lo ve la OEA. Recuérdense que la propia OEA en el 65 tuvo una participación ominosa. Pero en el hoy, por primera vez, estamos viendo una actuación directa del mandato presidencial hacia la preocupación que ha generado la débil y frágil existencia del pueblo haitiano, que eso obviamente genera presión migratoria hacia República Dominicana. Entonces, la autoridad, en una especie de expresión prácticamente de hacer entender a los demás, señores, yo tengo la autoridad para hacer esto y esto, se oye estridente, pero es verdad, pero es verdad que él tiene la autoridad para apresar, es decir, detener, procesar y deportar a quien en el territorio dominicano no tenga ningún tipo de documentación que avale la permanencia, el tránsito, es decir, que esté en la República Dominicana. Precisamente de lo que se trata es de agarrar el toro por los cuernos con respecto al tema migratorio. Tú estás acusando a la vaca, tú estás jodoso. Lo estoy amenazando. Acusando a la vaca, sí. Hay que agarrar el toro por los cuernos. Es un cebu. Entonces, eso resulta estridente al oído de mucha gente que hoy coloca la situación por la que está presionada República Dominicana a un tema humanitario, a un tema de proporciones de acogida, porque lo que se quiere que sea el Estado pivote, el Estado de acogida de la crisis haitiana. Y yo entiendo que está correcto que la autoridad haga este ejercicio y sobre todo ejercita el músculo de la ley que le permite al Estado dominicano aplicarla en su territorio en toda tentativa de utilizar este territorio como territorio de residencia de forma incorrecta o de territorio de tránsito de forma incorrecta o de territorio también de trasiego, de todo tipo de contrabando. Yo entiendo que el tema de las parturientas no puede, es decir, de las que están, no las parturientas, que eso es otro caso. Las parturientas, en ese sentido, nosotros entendemos que no debe de ser mal interpretado, porque una parturienta está en un estado ya de emergencia o de dar a luz. Un proceso hospitalario. Pero ya eso es un caso. Ahora, las embarazadas que entran y transitan en la República Dominicana deben ser fiscalizadas por el Estado a través de migración. Bien. Gracias, Francis. Carolina. Yo me pregunto, y le pregunto a la Comisión Interamericana de Derechos, si el hecho de estar en un estado, en el caso de las mujeres, de estar embarazadas, no evita que sean deportadas a su país de origen, o sea, Haití, Venezuela, Cuba, China, Japón, donde quiera que usted quiera pensar. O sea, esa es mi pregunta. Tenemos muy claro el estado de delicadeza, de vulnerabilidad, de cuidado que debe de tener una embarazada. Ahora bien, esto no evita en que sean llevadas a su país de origen, a donde pertenecen. Bueno, entiendo que este tema se ha estado utilizando por lo vulnerable que podría ser ante los ojos de mucha gente y, de alguna forma, oscurecer el rostro o la imagen de la República Dominicana. En ese país están mandando a toda la mujer embarazada para Haití. Pero bueno, ¿y para dónde la van a mandar? Porque si son de Haití hay que mandarla para Haití, no la van a mandar para Estados Unidos o para México. Señores, nosotros tenemos que estar claros que los países tienen sus leyes migratorias. O sea, entrar en este tipo de debates parece hasta banal, en el sentido de que hay leyes que se deben de cumplir. Hay regulación que los países tienen en torno a sus fronteras. Entonces, porque yo esté en México, porque yo esté en Estados Unidos, porque yo esté en Puerto Rico, porque yo esté en España, en Italia, si estoy embarazada, no me pueden mandar a República Dominicana o deportar a República Dominicana, que es mi país, mi nación, donde pertenezco. O sea, eso no se debería de estar hablando en estos momentos. Y si nosotros le sumamos a esto la realidad que tiene la República Dominicana y que hemos estado hablando, la inversión o el gasto, más bien, que se da en nuestro país en salud. Y debo de decirlo nuevamente, ayer lo decía. Según datos del Ministerio Público, en lo que va de año, en la República Dominicana se han gastado 10 mil millones de pesos, amigos televidentes, dando servicios de salud a parturientas haitianas, a mujeres haitianas, que o viven aquí en la República Dominicana de manera ilegal o que llegan en esos momentos ya en sus procesos de embarazo y hay que darle el servicio de salud como lo establece los derechos humanos. Hay que darle el servicio de salud, porque si usted le va a nacer un muchacho, un niño, pues hay que atenderla. Esas garantías de derechos humanos le salen nada más y nada menos que en eso. Al país, solo en los procesos de parto del momento, sin contar con todo lo que se debe de hacer por las condiciones que muchas veces llegan a los centros hospitalarios, sin contar los demás servicios médicos que son derechos fundamentales que se le dan en los centros hospitalarios de la República Dominicana. Oye, nada más certero que las declaraciones que dio un comentario, una frase que dijo Luis Abinadre en este día. Nosotros no podemos gobernar dos países, o sea, nosotros no podemos atender dos países. La República Dominicana no tiene la posibilidad de hacerlo. De buenas intenciones llenas está la vida, de buenas intenciones estamos llenos los seres humanos. Ahora, si tú puedes, tú lo haces, pero si tú no lo puedes hacer, no lo hagas. La República Dominicana no está en condiciones de cargar con la situación, lamentablemente, que vive el vecino país. Cuando me refiero a cargar con la situación que vive el vecino país, es que si nosotros permitiéramos, en todos los momentos, pero más ahora, donde hay una situación, una crisis muy marcada allá, y que lamentablemente esta pobre gente está buscando la forma de salir, y el destino más cercano que tienen es República Dominicana. Entonces, la pregunta que yo me hago, y que le hago a mucha gente, y a la Comisión de los Derechos Humanos, y a todas esas ONG, o sea, que ellos entienden que nosotros debemos de hacer, alguien que me responda, ¿qué entiende que debe la República Dominicana de hacer? Sencillamente dejar que sigan entrando, embarazadas, los niños, las mujeres, los hombres, que entre todos acá, porque no haya regulación, que no haya deportación, o sea, que lo asumamos todos aquí. Yo quiero que alguien me responda a eso, ¿qué debe de hacer la República Dominicana según la Comisión de los Derechos Humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos? Según ellos, cruzarse de brazos, y aceptar todo lo que ellos decían. Pero la Comisión no se ha pronunciado respecto a eso, no veo por qué hacer comentarios de lo que no ha sucedido. ¿Cómo es? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se ha pronunciado, se pronunció la ONU, porque la Comisión se pronuncia, tú sabes, a través de qué, a través de sentencias. La contesta que ha hecho el Ministerio, la Corte. Pero no ha habido pronunciamiento. No, no, óyeme, lo que se ha estado hablando, es que ha hecho una reacción de República Dominicana a los considerando de la Corte, de la Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, a ese tenor, es por primera vez que vemos la acción directa del Estado dentro de su política exterior defender su imagen. Y está correcto. Bien, gracias. Entonces, cerrar diciendo con esta pregunta, ¿qué quieren que haga la República Dominicana en ámbitos migratorios? Que los deje a todos aquí, nosotros no podemos. O sea, que alguien que me responda, ¿qué quiere que haga la República Dominicana? ¿Qué quiere que haga el gobierno dominicano? Yo con esto voy a cerrar. Buena pregunta. Adelante. Bueno, ¿qué quieren? Atención a la gente que le gusta escudriñar. Noam Chomsky, que es un sociólogo, establece diez estrategias de manipulación. Diez. Y dentro de esas diez está lo que es la infantilización de la información. Es decir, pasarte información como si tú fuera un niño y que tú te la vas a creer porque es así por así. En este caso, hablar de diez mil millones de pesos en lo que va de año, que fue la información que pasó el gobierno, diez mil millones de pesos en parturientas, es imposible. Imposible. Primero, intentan, ni siquiera es un paralogismo que es un argumento falso. No, 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 no. Es un sofismo, es un argumento falso que me lo intentan pasar por verdadero, pero que no me lo demuestran. Falso. Y puedo retar aquí al mentiroso del ministro de salud, que es un mentiroso, yo lo demostré, que dijo, aquí estamos a nivel de un 78% de vacunación y no llegamos ni siquiera al 63%. Con la primera vacuna, con la segunda no llegamos al 52%. O sea, que es un mentiroso, lo que pasa es que la gente aquí escucha, pero no se va a la fuente. Y eso está muy bien. Lo primero que eso es una mentira. Y eso usted lo divide por parto y tendría que multiplicarlo en cuántos partos van de haitiana durante el año y se van a dar cuenta que no hay forma de diez mil millones de pesos. Pero bien, esas son harinas de otro costal. Con relación a lo que dice este señor, en la película Kung Fu Panda, el maestro Uwe, le dice el maestro Shifu, mira que este, esta, este durazno, este árbol de durazno, va a dar durazno. Tú podrás querer que de uva, manzanas, o peras, pero no, te va a dar siempre durazno. ¿Sabe por qué? Porque esa es su naturaleza. Te va a dar siempre durazno aunque tú quieras otra cosa. Este señor de migración no va a dar otra cosa que no sea eso porque esa es su naturaleza. No es mentira lo que él dice. Él puede enviar a todo el que esté indocumentado fuera del país y al país que le corresponda. Claro que lo puede hacer. Lo que usted no puede sacar a nadie debajo de la cama. Usted no puede entrar a mi casa y sacar a nadie debajo de la cama aunque yo tenga un reguero de haitianos, venezolanos, chinos, cubanos y todo lo demás en mi casa. Porque para eso necesitaría la orden de un juez. Nosotros vivimos en un estado de derecho y un estado de derecho supone el comportamiento de los individuos basados en códigos, en normas preestablecidas y hay gente que no le dejamos pasar eso. Cuando él habla ciertamente de la detención de mujeres embarazadas, no es que él, ni de menores ni de envejecientes, es la ley que se lo prohíbe. Yo le envié ahí la ley de migración y el que la quiera se la puedo compartir. La abrieron en el WhatsApp. Vamos al artículo 134, en el artículo 134 de la ley de migración. ¿Qué pasa, señor? Nosotros tenemos que ser entes críticos. Pueden darle a F3, muchachos, y poner 134. Ahí le va a aparecer de una vez para que no tengan que durar tanto bajando. ¿Qué resulta? La ley de migración prohíbe la detención de menores, de mujeres embarazadas, léalo conmigo ahí, y de envejecientes, porque están en riesgo, están vulnerables. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? No lo dejes entrar. No lo dejes entrar. Y ciertamente, claro que lo puedes deportar porque tú tienes ley migratoria, a nosotros si nos agarran en Estados Unidos, nos deportan. Claro que sí, pero con humanidad, con respeto, nunca poniendo en riesgo la vida de una persona. Y una mujer embarazada es alto riesgo en cualquier parte del mundo. ¿Por qué ustedes creen que Estados Unidos prohíbe ya que las mujeres entren después de los seis meses? Después de los seis meses, ninguna mujer embarazada puede entrar a Estados Unidos con visa de paseo. ¿Sabe por qué? Porque ellos se dieron cuenta, porque ellos se dieron cuenta que estaban entrando a parir, especialmente las dominicanas, que de acuerdo a un estudio, de acuerdo a un estudio, estableció que las mujeres dominicanas son las que más parían en Estados Unidos con visa de paseo. Es decir, cuando se embarazaban, desde que tenían siete u ocho meses, se aparecían allá, se quedaban para dejar la luz allá y que los niños fueran americanos. Entonces, Estados Unidos, como no la podía deportar así, en esa condición de riesgo, con siete u ocho meses, dijo, lo que vamos a hacer es que no la vamos a dejar entrar después de los seis meses. Después de los seis meses ya no la puedes entrar, esa es una decisión correcta, correcta. Pero tú no puedes agarrar a una mujer embarazada y deportar, es el negocio que te para en un avión, el negocio que tú provocaron en la situación por el estrés que tú le causas, apresándola y montándola en, no sé si me voy a entender, primero es lo humano, por eso Estados Unidos lo hizo así, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Mira, mujeres embarazadas de aquí no me pasan después de los seis meses, los cinco meses, no sé, legislar para eso, pero nosotros vivimos en un estado de derecho y este señor está haciendo lo mismo que estaba haciendo por allá el haitiano, ¿cómo se llama? Joseph, eh, Claudio Cepto, ¿qué estaba haciendo Claudio Cepto allá? Que quiere ser presidente de Haití y estaba levantando un discurso nacionalista para aglutinar a los haitianos en torno a él y que cuando él fuera a ser candidato la gente lo apoyara porque él sí defiende a los haitianos. Este señor lo que está haciendo bulto es, para caerle bien a Luis Abinader y a una parte de la sociedad, vas a terminar mal, anoten la fecha que se lo dije, va a terminar mal este señor porque lo que está es buscando un discurso populista. Gracias, Yerja, miren, con el tema haitiano la República Dominicana ha caído en un gancho y ha caído en un gancho porque hemos sido muy alegres en manejar el tema haitiano, hemos sido, hemos tenido muy poca capacidad para ver el futuro. Tenemos mala nota. Exacto, tenemos mala nota manejando el tema haitiano. Hemos tenido muy poca capacidad para ver el futuro hacia el tiempo que vendrá y la relación y el manejo de la relación dominico-haitiana. Porque primero hemos firmado todos los protocolos y las convenciones americanas que nos obligan a cosas que sabemos que en el futuro nos iban a perjudicar. o que nadie reparó ni se sentó a analizar si no podía perjudicar o no. La República Dominicana, mire, nosotros no tenemos nada que agradecerle a la Organización de Estados Americanos, al contrario, tenemos mucho que reclamarle. Históricamente, Ministro ayer pidió que fuera declarado no grato el actual director. Históricamente, la OEA nos ha golpeado sistemática y permanentemente. Históricamente, la OEA no ha escuchado nuestros reclamos cuando le hemos planteado cuestiones propias del Estado dominicano. En ese sentido, un vecino que tú lo llames y le dices, vecino, venga, ayúdame a entre esta nevera y te diga, no, yo no puedo, yo estoy viendo la novela. Ah, ok, está bien. Y tú vuelva y le diga lo mismo, vecino, mire, hágame el favor que se me rompió la llave, la ducha, mire a ver si usted tiene algo ahí para que sea un pedazo de goma de tubo, de bicicleta. No, no, vecino, yo no tengo nada. Óigame, deje de llamarlo. No sigas jodiendo con el vecino que ese vecino no quiere saber de ti ni tampoco está ahí para ayudarte. A ese vecino, ese vecino te pasa por el forro. Él importa que a ti te lleve el diablo. Entonces, eso ha pasado con la organización de Estados Americanos y nosotros hemos sido muy incapaces, primero, de manejar el tema hitiano y segundo, de entender que no podemos andar firmando todas las diabluras. Miren lo que ha pasado. Por ejemplo, los norteamericanos han dado cátedra en ese sentido. El norteamericano es más chivo y eso que nosotros no apreciamos de ser chivo. Pero el norteamericano es sumamente chivo. Sobre todo cuando su estado se compromete. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo el desarrollo de la vida, sobre todo en el aspecto constitucional, el modelo neoconstitucionalismo de las constituciones actuales ha cambiado una serie de criterios acerca del territorio, acerca de soberanía, acerca de leyes y de derechos. La dignidad humana está presente en todas las actividades que se hacen basado en la constitución. De hecho, la constitución nuestra lo plantea ahí mismo en el preámbulo. Habla de Dios pero habla de dignidad. Entonces, eso tenemos nosotros que entenderlo. Yo decía aquí y vuelvo y lo reputo, Abinader, Luis Abinader ha sido incapaz, es un incapaz de saber elegir, no es que sea incapaz como presidente, no estoy diciendo eso, pero es incapaz de saber elegir un colaborador. Ese muchacho, Enrique García, no era un, no es el indicado para una posición de tanto nerviosismo como es el tema de migración. ¿Ustedes saben por qué? Porque va a cometer los errores que ha cometido. Lo primero es que hace un tiempo con el tema de las partes orientales se puso a hablar y lo que puso fue a la República Dominicana en riesgo como Estado frente a las organizaciones internacionales con lo que dijo. ¿Saben por qué? Porque cuando se haga la demanda que probablemente venga por ahí en algún tiempo le van a decir bueno, pero fue el director de migración que dijo tal cosa y sobre eso es que nos estamos basando sobre las actuaciones de ellos. O sea, es un idiota. Entonces, es una gente así. Tú tienes que saber elegir por Dios, Luis Abinader. No elija cualquiera, no permita que tu gobierno caiga en manos de entidades, de asociaciones, de grupos porque eso es lo que ha estado pasando. Le ha estado nombrando gente a grupos para luego tener que salir de ellos o tener que soportar la desgracia de tener a un tipo que metió la pata que no sabe lo que es el Estado. El Estado es otra cosa, no es el disparate que mucha gente cree que es. Entonces, eso ha sido lo que ha ocurrido. Hay un asuntito que es una brecha que dejó en su comentario Yerian. Es cierto, las mujeres dominicanas o de cualquier otra nación, pero vamos a hablar de nosotros, cuando van a Estados Unidos no pueden entrar embarazadas con más de seis meses, pero esas mujeres entran de manera legal. Es decir, tú tienes oportunidad, tú tienes oportunidad de ver, de establecer que tienen seis meses y tú, además, el embarazo es evidente, eso se nota. Claro. Ahora, estas entran ilegal. ¿Cómo tú puedes exigirme a mí como Estado que yo no la deje entrar cuando yo no la veo cuando entran? Porque la meten, mire, señores. Entonces, eres fallido en ese aspecto. Bueno, está bien, pero una falla tengo obligatoriamente que cubrirla de alguna manera con el efecto de la ley. ¿Qué es lo que yo digo? Yo pienso que sí. A diario nos burlan. Exacto. Yo lo que pienso es que sí, se pueden recoger en la calle con dignidad, con respeto, con consideración por ser seres humanos que están pasando por una situación terrible. Pero, pero, nosotros no podemos cargar con las parturientas haitianas porque ellas vienen y pagan en Haití una cantidad de dinero para poder pasar para acá. ¿Saben por qué? Porque el servicio que van a recibir aquí no se lo dan en Haití. Porque su hijo cuando nazca aquí va a nacer en una sociedad en la cual podrá desarrollarse mínimamente, pero podrá desarrollarse totalmente diferente a como ocurriría si nace en su propio territorio. Esa es la realidad. Y al ser esa la realidad, nosotros tenemos que enfrentar la realidad. Lo que tenemos que hacer es hacerlo con criterio. Claro. y salir de estos locos que viven hablando muchísimos disparates sin, decía mi abuela como el que, y no lo siento. Político chatarra. Mira, yo te voy a decir algo y quiero pedirle a Yaryan que reflexione. ¿Dónde se ha afectado? Le pregunto a Luis Amado, Francis, ¿dónde se ha afectado la integridad de los deportados? Nadie puede señalar. Pero Carolina, pero espérate un momentito. No responde. No sacaron. Déjame responder un momento. Nadie, nadie. Yo me estupo yo a responderle ahora. Nadie, nadie puede reportar un caso. Yo lo que he dicho es que el Estado Dominicano está obligado a hacerlo por su ley, por sus normas. Con criterio. Buena o mala, pero con criterio, con respeto, pero claro, eso de decir, ¿tú te crees que cuando el hecho me refiero? Óyeme, ¿tú te crees que cuando un agente de aduana o de migración escucha eso que dice el director, dice, no, pues yo me voy a meter a la casa con una patada a la puerta y saco a la haitiana que está bajo la cama? ¿Dan para hacerlo? Anda para el carajo y que no. Pero que no, la pregunta es si se ha hecho, si tiene información, si se lo... Déjame responder un momentito. El contexto que él lo ha dicho es significando y asegurándole a la población o a la gente que la escucha de que él tiene como autoridad, tiene la autoridad y de sacar de aquí... Es que la autoridad tiene que saber lo que habla, la autoridad no puede estar hablando de imparato. ¿Tiene que vaya a mi casa? ¿Tiene que entrar a mi casa? Claro que no. Claro que no. Dos chinos van a ir a mi casa. Que lo que va a ir. Le voy a decir una cosa, si le está corriendo, si le está corriendo y utiliza una puerta abierta, sepa usted que ahí atrás va el que lo está persiguiendo y puede entrar. Ahora, cerrada, que ahí hay una, ahí adentro hay una ilegal. Claro que no lo va a poder hacer ninguna autoridad. Ah, bueno. Lo han sacado aquí. Lo han sacado. Lo han sacado. Lo han sacado. Vamos a aplicar. Pero es lo que te digo, es que hay un... Es que no se ha visto los medios. No se ha hecho para decirle que él tiene la seguridad. Un momentito, antes de la llamada. Óyeme, que con seguridad él tiene la autoridad para deportar y sacarlo de donde sea. Al amigo o amiga que está en teléfono que se acuante un momentito. Un segundito. No cierre. Trascendió en la República Dominicana el hecho de una haitiana que la sacaron de un hospital y prácticamente parió en la guagua. Eso fue aquí noticia. Pero ven acá. Se le dieron un servicio médico y le mandaron para ti. Pero tú te crees que es justo, Carolina, tú que eres mujer. Se le dieron los servicios médicos. Tú te crees que es justo tú sacar a una mujer a punto de parir de un hospital y que te para prácticamente a la guagua. A ella se le dieron los servicios médicos y luego la deportaron. O sea, te atendí, te doy salud, nace tu bebé y luego te mando a tu casa. Y casi para en una guagua. Vamos a ver la llamada. Buenos días. No hay. Se cayó. Mira, hay una cosa. Ahí es que está. Y busca la información también del servicio que se le dio para que presente la información completa. Pero presenta la información completa porque se lo vas a vender de que la deportaron. Pero entonces lo enfocas en el aspecto negativo porque presenta la información completa. Pero presenta la información completa. No, pero yo te estoy diciendo que presenta y se le dio el servicio y se le dio el servicio de salud y la deportaron. La sacaron del hospital. Pero escúcheme. Le rompe fuente. Pero espérate. La sacan del hospital. Rompe fuente en la guagua y la devuelven al hospital corriendo. Ahí es. Donde está el problema de la autoridad. Que aparte de que todos sabemos y no hacemos los suecos, los tontos útiles, no hacemos porque todo está bien que dice que no la deje pasar. En las características... Estamos en Suiza. Las características... Hablábamos con los familiares toditos en Estados Unidos y en Europa. Vuelvo a decir, las características que posee la República Dominicana en su frontera permite tener un control migratorio eficaz. No. Yo le quiero preguntarle a quien ya. Yo quiero preguntarle a quien ya. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Sí, es Manuel García que le habla. Hola, Manuel. Adelante. Sí, gracias. Yo lo que entiendo es, colegas, que el gobierno está actuando bien siempre y cuando se respeten los derechos. Si esperan darle el servicio de salud y después de una manera bien correcta lo deportan. Siempre y cuando no se ve afectada la salud del niño ni de la persona sea algo un procedimiento correcto. Ahora bien, yo lo que entiendo es que donde debe de existir el ojo es en los controles migratorios en las fronteras y un sistema de asuntos internos que verifiquen que se esté trabajando de manera correcta en cuando son deportados, que no vayan a haber negocios donde puedan pagar para que ellos vuelvan a entrar o en ese medio porque ahí que está el problema que tenemos autoridades que están permitiéndoles pasar por dineritos y ahí es que está donde deben resolverse entre esas dos partes en el control de migración de la frontera y en esos asuntos internos de ver cómo cambian esos personajes y ponen gente seria y ahí gracias muchas mira que no perdón quiero hacerle una pregunta ayer perdón amado quiero decirle que debe de ser un poquito cuidadoso déjeme ser como yo soy a mí no me baje línea que yo no cojo línea de nada no no yo no te estoy bajando línea pero tú te equivocas cuando dices que es mentira que aquí se gastan que aquí se gastan que aquí no se gastan 10 mil millones pero señores normalmente en los años normales búscalo en los presupuestos cómo está calificado entre 7 a 8 mil millones de pesos en parturienta y óyeme una cosa las estadísticas están ahí porque si hay algo si hay algo eficiente en el registro es que la salud no admite que llegue un paciente a buscar un servicio a un hospital primero se le brinda se inscribe y en lo que va del año mensual diariamente aquí se están haciendo partos a haitianas son un 88 88 haitianas diario por un mes por un año por cuatro años por cinco años óyeme mi hermano bueno yo si quiero preguntarle algo a Gerjan que siempre veo que hace este tipo de comentarios él dice tú lo oyes hablando pero tiene familia en Estados Unidos y en Europa o sea pero mi mente me termina la pregunta o sea que tiene una cosa que ver con la autriz el hecho de que si yo tengo una hermana legal en China en Japón en Rusia yo no puedo asumir una posición con un tema en particular o en este caso con el tema haitiano que si nosotros buscamos la historia mundial vamos a encontrar que siempre va a haber migración no me dices o a mí no sino que dices que no puedo hablar del tema haitiano porque tengo familia afuera o sea recibimos muchísimos beneficios de dominicanos entonces eso me tengo que quedar callada tú me hiciste la pregunta escúchala ahora porque tú me hiciste la pregunta sí adelante 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 nosotros estamos recibiendo en la República Dominicana muchísimos beneficios de gente que están ilegales en Estados Unidos que están ilegales en Europa en Puerto Rico y en todas partes del mundo pero nosotros nos sentimos mal cuando de aquel lado de Haití pasan para acá a buscar lo mismo que nosotros buscamos en otros países entonces por eso no podemos hablar del tema ni fijar posiciones en contra de eso un momentito eso no tiene nada de eso pero que comparación Dios mío muy precario esa es tu percepción porque tú tienes si por ejemplo buscamos si buscamos preguntamos van a encontrar familias en Canadá en Estados Unidos y en todas partes que bien que bien que nuestras familias estén allá y que nos manden dinero pero que mal que los haitianos que están pasando hambre tengan su gente entonces lo tenemos que recibir a todos entonces lo tenemos que recibir a todos aquí para que para que su familia porque toda mi familia o toda la familia de él se está queriendo ir a Estados Unidos vamos a olvidarnos de esos temas al margen esos son al margen el propósito señores es que esas comparaciones ya el propósito de esta situación migratoria surge después de la muerte de Trujillo y dentro de la muerte de Trujillo en el 46 esa comisión de Naciones Unidas sobre refugiados fue Haití búsquenlo búsquenlo están ahí los datos del 46 están ahí los datos del 46 y una de sus recomendaciones primero establecieron que Haití era inviable en el 1946 segundo que la única alternativa que tenía ese país en el 46 era que el Estado promoviera la salida de familias enteras hacia otra parte que decía era motivando la migración hacia otros países pero era para el mar que lo estaban mandando no hacia República Dominicana y cuál ha sido el comportamiento de las ONG que reciben dinero para ellas mismas ubicar familias con 500 dólares en aquel momento ¿y qué pasó con el padre Vaina de aquí en aquella Navidad? Regino Martínez no, no Regino Regino Martínez ¿tú sabes cuánto tiene ese infagnate? pero tú no tienes pero tú no tienes que insultar para estar porque es un infagnate pero no tienes que insultarlo o plantea tu punto de duda es un chatarra ¿tú sabes cuánto tiene? ¿cuántos hijos tienen registrados? ¿tú sabes cuánto haitiano tiene registrado de manera ilegal como hijo? 1200 bien señores vamos a la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con la deportación de parturientas haitianas? esa es la pregunta del día adelante Carolina hay una llamada antes de la bien buenos días sí sí buenos días sobre el tema yo soy un hombre de 50 años yo viví en los Estados Unidos pero yo hice una inmigración limpia limpia es respetando a los ciudadanos de allá yo soy un payajeno pero con respecto a los que se merece caballeros de la Guáxima él sabe que es un loco él no puede comparar eso de ninguna manera esta gente son malísimos esta gente de todas maneras son malísimos donde cree que tú la vuelta que te la evoca la vuelta son malos y que me tocan caballeros con esta gente son malos eso no se compara yo durante 10 años en Nueva York tenía 10 de bici y me quedé allá y después vine para acá pero yo nunca busqué problemas con nadie esa gente le hablan a uno como que uno que está en el país de ellos señores amigos una pregunta que es el país temo está en el malo a mí me cobran cuando me están hablando a mí como que eso es que estoy en Haití yo me sale que comemos por yuca una preguntita una preguntita me dijo televidente él dijo que entró con visa si él se quedó allá ¿cómo se quedó? ilegal él lo dijo hablamos ahorita entonces él lo dijo se quedó ilegal pero que tiene eso que ver vamos a los whatsapp adelante 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 adelante